Fran, una de las cosas que yo aprendí en uno de tus programas que anteriormente has mencionado, muy interesante, muy recomendable, luego dejaré un enlace para quien quiera investigar más, es el tema del triángulo facial que es un concepto, bueno, que los presentadores de televisión lo han tenido que inculcar, practicar y poner siempre en acción. Cuéntanos un poquito sobre eso y si este concepto del triángulo facial, que es una herramienta quizás, bueno, llamémosle herramienta, para conectar con las personas de una mejor manera a través de la pantalla, ¿se puede aplicar al mundo de la música? 100%. Yo entreno artistas y también entreno políticos o candidatos y el triángulo facial lo único que busca es que la emoción que vas a transmitir se vea reflejada en el rostro. Bueno, imagínate que yo diga, muy bien, Dani, excelente, a mí me parece brillante lo que estás diciendo y yo simplemente te aplaudo. He dicho las palabras, he querido fingir, pero tú allá afuera me notas, ¿cierto? Sabes que no hay congruencia. No necesitas ser técnico para entender eso. Mi abuelita podría darse cuenta, pero si yo digo, Dani, fantástico lo que estás haciendo, hay una conquista tremenda. La gente te vive agradecido y se siente feliz. Hay una congruencia en mi triángulo facial. Es decir, cuando triángulo es desde la frente, todas las expresiones hasta mi barbilla deben tener una coordinación motora de las emociones. Si yo te digo que estoy feliz, te digo, eh. Si yo te digo que estoy, imagínate que esté con envidia, pero quiero expresar felicidad, te digo, bien. Bien. Tú no sabes el micromovimiento que estoy haciendo, pero tú notas que no es genuino en mí cuando digo, bien, Dani. Excelente, hermano, excelente. Es distinto a, bien, Dani, excelente. Ese triángulo facial, el artista, si lo conoce y lo pone en videos, perdóname, la gente te excusa hasta los errores. Eso es buenísimo. Mira, Fran, me estaba acordando ahora, al hilo de esto que cuentas, de un artista a la que asesoré, se llama Marina, y conseguimos hace cinco años, estaba Facebook muy fuerte, Instagram comenzando a subir bien, pero trabajamos básicamente Facebook y llegamos a tener videos de manera orgánica, de 200, 300.000 reproducciones. ¿Y sabes por qué? Cuando se produce ese cambio de esa artista, cuando yo identifico que ella tiene algo muy bueno y es que canta sonriendo. Ella cantaba y estaba siempre sonriendo y decía, pero esto lo tenemos que explotar, esto tiene que ser, tiene que estar en primera línea de la exposición. Y le dije, grábame videos con tu cara muy iluminada, donde salga tu rostro bien grande y canta así. Bueno, y de verdad, curiosamente, todos esos videos se disparaban en engagement, comentarios, likes, comparticiones. Cuando grababa un video y ella estaba más alejada de la cámara, donde la sonrisa no tenía tanto protagonismo, donde había más gente, se perdía, se perdía muchísimo impacto. Y fue un dato bastante curioso, la sonrisa. Y cuando tú ves a alguien sonreír, inconscientemente sonríes, ¿no? Es increíble. Bueno, la sonrisa es como el bostezo por las neuronas de espejo que la mayoría de formadores lo conocen, ¿no? Uno cuando bosteza, ¿qué hace el otro? O se lo traga o algo y dice, hay un bostezo general. La sonrisa es lo mismo. La sonrisa genera inmediatamente un significado. ¿Por qué sonríe? Algo pasa. ¿Qué sucede ahí que sonríe? Tanto así que si la sonrisa se convierte en risa y la risa es carcajada, contagia. Pero no entiendo por qué se ríe. Hay experimentos sociales que lo muestran, ¿no? Y mi madre decía algo interesante. Sonreír sin mostrar dientes no es sonreír. Entonces, a veces los seres humanos sonreímos máximo llevando la comisura de los labios hacia arriba, en lugar de sentirnos orgullosos por nuestros dientes con o sin fallas. Es decir, aquí está la gracia en toda... A ver, el triángulo facial, cuando más brilla, es en tres posturas. Esto lo dice Paul Ekman. Paul Ekman habla de siete emociones, pero tres posturas son las que brillan en la cámara. La alegría, que es felicidad, contento, provocación, sexapil. Luego está el asco y luego está el enojo. Estas son las tres más importantes que conjugan a cada segundo. Entonces, lo que tú has hecho con tu amiga, con tu mentorizada, es maravilloso porque cuando nos hacen a nosotros casting o hacemos casting a alguien, primero miramos si tiene simetría facial. Es decir, todos tenemos algún lado del labio o de la nariz más caído que el otro, un ojo más gacho que el otro. Y las fotos perfectas son de aquellos que tienen simetría facial porque el lente es convexo. ¿No es cierto? Es hacia afuera. Entonces, cuando estas personas sonríen, el lente convexo aumenta milímetros la sonrisa. ¿Y qué es lo que hace eso, Dani? Que contagia. Por eso es que hay artistas a los que te hablaba hace un momento, por ejemplo, Rafael. La gesticulación de Rafael, los dientes, cómo los exponía, la expresión. Otro que repetía lo mismo era Freddie Mercury. Aprovechando la mandíbula, los dientes. Mick Jagger, Mick Jagger. Bueno, Mick Jagger por su naturaleza de mandíbula también. Sí, sí, pero también era muy exagerado, muy... Exacto, sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor no te cae bien el artista, pero tú le sigues como... Le sigues la... Entonces, es eso. Yo, la verdad que te admiro y te felicito porque así le has ayudado a esa persona a que entienda dónde está su brillo. Ella, por ejemplo, ¿cuándo no va a querer grabar? Cuando está triste o brava. Claro. ¿Por qué? Porque su sonrisa, al ser espontánea, si no está su mejor arma, no la usa. ¿Sí? Así es. Totalmente. Totalmente.